Yo sé bien con qué pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo sé bien con qué pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me has contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que deshacen yo a mí me dolían Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que no dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vuelve mi vida y te prometo adorar Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pañón Te quiero mi amor Y quiéreme, bésame Amando otra vez Mi mame, quiéreme Bésame otra vez Quiéreme, bésame Amando otra vez Y mi mame, quiéreme Bésame otra vez Yo no sé qué es lo que hay aquí Pero yo me lo veo como los hombres Yo amanezco, salga sapo, salga rano Vamos, se llama mi tío Luis Felipe Oye mi tío Dios me lo bendiga Le mandamos A Martín Castelar Y a nuestra querida alcaldesa Y al INSA Gente buena, muchas gracias Pero que se sienta Oye, Luis De mañana no pasas Me gana de bailar Con mi amor Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Lo llené en tu corazón con caricia Mi primer amor, qué historia más bella Tu primer amor, qué cosa más linda En mi mente llevó aquel primer beso Que nació en tu corazón con palabras Como olvidar ese instante tan bello En que la hora del amor En que la hora del amor no llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios que eres mi no te pasa mi amor Tú sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida Mi corazón que está tan lleno de mí En la ilusión yo no me dejo Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor, vuélveme a amar Duro calamar Que yo te... Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, quédame, quédame, quédame Y mi mame, quédame, 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 Mi hermano Mateo Gracias por la compañía Ay hombre Ay Los aplausos para ustedes Fuerte, 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 fuerte Wilkinson